Hola chicos, ¿cómo están? Es el día de hoy acá en Chagalan chicos, vamos a continuar con nuestra aventura en esta torre y la verdad que quiero calcular bien porque ya se me están como que desgastando un poco la pechera que tengo que he encantado obviamente y no me la quiero gastar porque saben ya que arriba hay muchísimos más monstruos y no quisiera romperla porque ya tiene dos encantamientos muy buenos y romperla sería un poco tonto entonces tengo que matar esto pensé que tenía algo raro pero no, no era lo que pensaba, pensé que era una criatura extraña pero no, no lo es es siempre, siempre acá arriba como que queda una criatura, lo que voy a hacer ahora es pasar un par de cosas arriba, eso no, comida tal vez, esas cosas, esas cosas, una pica tal vez también, esto, esto, me están atacando wow, quien me está atacando, una arañita, una arañita entonces hay cosas que la verdad que aún sigo diciendo que no me sirven que no me sirven la verdad hay cosas que he guardado que si me sirven y otras que no la verdad tengo que ver, todavía tengo, mi armadura todavía aguanta un poquito más puedo todavía seguir acá fíjense la cantidad wow, wow, wow fíjense la cantidad de experiencia que he logrado sacar o sea muchísima entonces yo creo que voy a cambiar la pica que tengo por la pica de diamante la verdad para romper estas cositas rápido, no queremos demorarnos demasiado la verdad ok, se cayó todo y quedó la cagada en Houston entonces lo que voy a hacer, yo creo que es atacarlo nomás, voy a matarlo si, se quedó la cagada en Houston tíos que es el típico engaño que sucede cuando llegas parece que al último piso primera vez que llego así al último piso y no explota todo al final explota igual uy, diamante uy, no, 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 no diamante, diamante las torres se autodestruyen yo no sé ok entonces aquí está, creo que lo que me perdí sí, acá está la que me perdí no, no está ahí entonces las torres se autodestruyen, chicos siempre siempre se autodestruye se pierde mucho la verdad no mucho de eso ya, no me sirve magic mirror, que hará el magic mirror, veamos no tengo idea entonces voy a meter los diamantes las pociones estas perlas probablemente vamos a meter alguna y otra cosa veamos, quiero darme una vuelta y ver si es que por aquí encuentro los diamantes que cayeron no sé si llegaron a caer fuera o dentro de de la lava o no no sé no sé, la verdad tengo que revisar tengo que revisar eran dos, creo, ¿no? eso sucede cuando derrotas al tipo de la torre entonces repararlo o sea, solamente reparar la armadura me sale como 23 que es bastante de experiencia ojo no sé no sé no sé si me valga la pena la armadura irme al tiro voy a voy a revisar esta torre que está acá chicos esta torre es como la otra la diferencia es que esta es de la única diferencia es que esta de acá es de piedra que creo que es mejor ojo creo que es mejor pero ya veo que mi armadura está cediendo así que creo que no voy a seguir no hay nada y me creo solamente fijarme porque me fijé y acá abajo hay algo chicos fíjense fíjense es un poco raro la verdad pareciera que abajo hay otro cofre si hay otro cofre voy a ir ahí eso va a ser lo último que voy a hacer la verdad ya voy a ocupar solamente la pica de diamante que la tengo acá no pero ya ando con poco ok estos son puros arqueros necesito ya irme de acá porque me tiré porque dije bueno quiero ver que hay abajo pero ya necesito irme por un tema muy simple que es que me podrían romper lo que tengo encantado y no es la idea ya sabemos muy bien que si me rompen lo encantado me voy a la shit motherfucker entonces ¿a dónde estás? de eso si es útil probablemente eso también esto también me lo voy a dar pero no sé si es demasiado útil la verdad entonces me voy a devolver la verdad ya como les digo tengo que reparar yo creo que la espada la voy a reparar un poco más adelante quiero igual quiero testear y ver cuánto es lo que repara una arma nueva o sea una espada de diamante nueva a una espada de diamante usada o sea sería bueno saber más o menos cuánto es lo que se repara en este momento lo más importante reparar es la armadura y tal vez encantarla con alguna otra cosa yo había dicho thorn que es como que lo que hace es que evita el retroceso cuando un arquero te ataca o una cosa así y quiero ver también que no revisé muy bien la verdad esta pica tiene eficiencia eso es una cosa muy buena pero obviamente necesito ponerle irrompible así que se va a romper sí pero la cantidad o sea el porcentaje miren la cantidad de diamante que hay la cantidad de o sea me va a dar mayor durabilidad ya no se va a romper tan fácil y todo el tema que eso es como lo importante entonces esto lo va a romper súper fácil esta pica realmente súper eficiente porque obviamente tiene eficiencia no sé si tiene la mejor eficiencia tiene las dos probablemente le pongo una mejor eficiencia que eso pero quiero fijarme bien antes de gastar libros y todo porque bueno libros tengo muchísimos para sacar así que no es tanto el problema pero sí me gusta revisar antes bien de hacerlo creo que que sí es bueno pegarse una mirada antes de hacerlo el ender ya no es un problema para mí por lo menos ya no no me genera problema alguno pues yo como que giro la cabeza como viendo dónde está lo vi pero ya no me acuerdo dónde está ese es el problema vi la vera más grande voy a necesitar muchísima experiencia para poder encantar mis armas ok está ya entonces necesito primero voy a sacar esto que es como el material que utilizo para poder tener mis armaduras y mis cosas se destaca derecha hacia arriba y luego de eso ya me voy a ir a mi casita y tengo una creo que tengo una pala pero no es de diamante es una pala normal o está encantada con algo me acuerdo que me la dieron entonces tal vez podría usar estos bloques como un tema de escalera no voy a gastar mi pala en eso la verdad me parece extraño porque estaba acá y yo como muevo la cabeza como tonto tratando de mirar el diamante que no me acuerdo dónde está entonces no sé la verdad para qué lado está probablemente si me paro al otro lado voy a verlo o sea voy a decir ah ahí está pero voy a hacer algo que no soy muy bueno en haciéndolo pero voy a intentar este es como para jugar Skyward una cosa así mucha gente ocupa este método ah ya lo vi entonces está acá fíjense voy a aplicar un poco más solamente para quitarme la duda de que no hay más diamante por acá porque hemos sacado bastante diamante yo la verdad que me pego muchísimo se me voy el tiempo se me va volando no me doy cuenta y de repente ya pasó media hora o 40 minutos o lo que sea y no me doy cuenta la verdad es una cosa que me pasa constantemente con Minecraft realmente es como que me concentro tanto en lo que estoy haciendo como que me olvido un poquito de lo que está pasando a mi alrededor y como vivo solo solamente con mis hurones créanme que el tiempo pasa aún más rápido porque no tengo que responderle a nadie puedo hacer lo que yo quiera pero todo eso vale a cada uno ya estoy viejito así que ya puedo darme el gusto cuando era más joven no podía ahora sí entonces quiero alejarme de eso que explotó realmente es interesante me parece interesante o sea como que poder encontrar estas torres o estas cosas tan como monumentales donde hay monstruos y hay un montón de cosas y hay un montón de cosas que uno se va enfrentando la verdad que cuando partí no tenía nada y yo creo que lo que me sentó en la base del éxito o lo que me ha ido bien hasta el momento porque aún me falta muchísimo creo yo fue tener comida la verdad tener comida cambió mi vida si no hubiera encontrado la comida o sea créanme que no hubiera podido llegar donde estoy ahora que no digamos que soy pro no no lo soy pero sí voy mucho mejor de lo que he ido siento que hemos avanzado pero tengo que traer acá urgentemente una os que se lo voy a dejar ahí que se lo va a recoger entonces probablemente estos arcos los voy a votar la verdad que tener tantos arcos malos no me sirve de nada voy a guardar las herramientas voy a quedarme con esa pica y eso hay cosas que ya tengo que desechar porque ya no no sirven de nada por lo menos ya no me están sirviendo a mí de nada eso no sé qué será pero en algún momento conseguí lana y nunca y no y me olvidé hacer la cama no sé si todavía la tengo de hecho o no la tengo no me acuerdo la verdad pero claro me ha pasado o sea se me han ido olvidando cosas que quería hacer porque se me pasa el tiempo muy rápido y me focalizo en otras cosas pero no sé si tengo la lana la verdad probablemente la pueda tener por algún lado no la veo la verdad podría estar acá tal vez wow acá está eso especialmente para les voy a botar un poco de esto la verdad no me sirve mucho tener tanta 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 piedra por las puras así que nada chicos yo creo que ya me voy a ir despidiendo ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo un video por favor dejen sus ideas ya saben compartan el canal si es que realmente les encanta o les gusta o creen que el contenido es bueno solamente compártanlo a la gente que realmente les va a gustar el contenido no pierdan su tiempo compartiendo a la gente que no que no lo va a ver porque al final no sirve de nada eso para mí eso no sirve de nada yo les agradezco que compartan y comenten y todo pero eviten a la gente que no quiere ver mi canal la verdad o la gente que quiere hablar mal de mí o lo que sea no es lo importante la verdad para mí no más que todo pienso en en las cosas que sí me causan interés y lo que intento hacer día a día con mi canal eso es como lo que más me importa que ustedes lo pasen bien que lo disfruten y que yo también lo pase bien porque si no lo pasara bien créanme no haría esto qué aburrido sería estar mintiendo o haciendo algo que no te gusta para mí sería letal yo creo no podría ya tengo muchos episodios de muchos episodios de minecraft de muchos de muchos de muchos y sigo entreteniéndome como si hubiera empezado con el primero en todos es algo diferente en todos es algo único y eso es lo que lo hace tan especial la verdad así que bueno no los voy a molestar más la verdad por ahora en este episodio voy a cosechar todo lo que tengo de comida porque hace tiempo que no lo hago no había venido acá abajo hace mucho rato ya y tengo que cosechar igual porque voy gastando comida y no voy reemplazándola por nueva comida nuevamente me estoy diciendo pegado así que nada chicos cuídense y los veo pronto